¡Hola mis toros! Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo dos por uno. Bueno, son dos opciones de maquillaje para Halloween, pero súper fácil de hacer, ya que con esta barriga se me hace súper difícil. Y aparte que estoy como que muy cansadita por los últimos días. Así que no puedo como que hacer maquillaje como que muy elaborado. Así que, bueno, como tengo muy poco material, así que decidí pues realizar algo más sencillo para ustedes. Voy a estar utilizando la paleta Tango, creo que si no me equivoco. Y lo vamos a estar utilizando con una brocha húmeda. Para esto vamos a aplicarlo de poco en poco, aunque al principio le puse como que mucha agua, por eso que se veía así. Pero luego le fui aplicando ya más el color. Así que vamos a utilizar pues un color azul o lo que tú tengas a tu alcance. ¡Chau! 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 Música Ahora vamos a estar ocupando una paleta este que tenga color azul Este bueno la verdad este la pinturita como que no me ayudó mucho Al principio la verdad sentí como que no me marcaba demasiado Y el azul como que no fue tan azul ya que mi piel es más es como amarilla Entonces como que se me hacía un poquito difícil Pero bueno total este ustedes si tienen pues pinturita azul les va a quedar mucho mejor Todavía Luego vamos a estar humediciendo igual la pintura o puede ser sombra Y lo vamos a estar aplicando como las cejas Vamos a hacerlas azules Igual vamos a hacer lo que es en los ojos también utilizamos sombra azul Chau! Chau! Música Luego voy a estar utilizando estas pestañas de Jujo Lash Ya saben que tienen código descuento kawaii doll 1 Y vamos a aplicarla Si gustas puedes hacer también un delineado azul o como gustes Luego voy a pasar un poquito de lápiz negro en la línea del agua Y si gustas pues puedes marcar un poquito más con la sombra azul La verdad que este maquillaje es tan fácil Yo lo quise hacer lo más facilito posible Ya que una de las chicas fue quien me pidió este maquillaje La verdad que se me hizo un poco difícil no manchar la ropa Así que si gustan ustedes pueden aplicarlo más abajo del cuello Así que vamos a hacer también los labios No se vayan a olvidar ese detalle Ahora voy a ocupar iluminador Este es de Jades Y vamos a aplicar el tono más claro Lo aplicaré por el hueso de la ceja En el pómulo, la nariz O lo que ustedes gusten en querer resaltar Y bueno casi eso sería todo chicas Es un maquillaje que la verdad quise hacerlo más sencillito Y con lo que tengan a la mano La verdad si es que ustedes tienen por ahí un poquito de sombra azul La puedes combinar con un poco de base muy clarita Y también te va a servir para el rostro Así que esta es la opción pues de la tristeza creo si no me equivoco Así que vamos con la segunda opción Voy a estar utilizando la paleta de DuColor Ya saben que también tenemos descuento en DuColor Cadol 1 Vamos a tomar esta sombra como marrón, naranja a la vez Y lo vamos a estar aplicando en la cuenca Y también lo bajamos un poco con lo que es al párpado móvil Luego de la misma paleta voy a utilizar una sombra con brillito Como pueden ver como que más satinado Y lo voy a estar aplicando con esta brochita que viene en la paleta En el párpado móvil Luego vamos a realizar lo que es el delineado El delineado si quise hacerlo como que más grueso en esta ocasión Las pestañas son de JC Cosmetics Y estas son como bien dramáticas Se llaman Party Night Y son bien llamativas las pestañas La verdad que estas pestañas si me gustan Pero lo único pues que son bien grandes Luego voy a estar utilizando esta base Que es la 04 Que ya saben que es la Beauty Glosset Creo si no me equivoco Y la verdad me gusta esta base Ya que pigmenta muy bien Luego con una brochita vamos a estar difuminando lo que es nuestra base Luego vamos a sellar también nuestra base Para que nuestra piel no vaya a quedar como que súper grasosa Y nos pueda durar un poquito más Luego voy a estar aplicando un polvo suelto Puede ser el que tengas a la mano No tiene que ser realmente uno súper caro O uno de marca Así que aplicamos solamente el polvo suelto Luego lo vamos a retirar Luego voy a estar aplicando este labial negro Que es de la Splash En la Splash también tenemos código chicas También K-Doll 1 Son unos labiales buenos La verdad si me gusta Me gusta la mayoría de sus productos Solamente vamos a pintar el labio superior Luego con el delineador negro también de la Splash Vamos a marcar un poquito los laterales Vamos a hacer como dos líneas curvadas hacia arriba También vamos a marcar lo que es la nariz Con este delineador O también lo puedes hacer con un poco de sombra húmeda Luego usé mi rubor piloncillo Lo apliqué en unas partes del rostro Nada más que se ponga como que bien oscuro En esa parte del pómulo Y la parte de lo que es la frente Porque quise agregarle un detalle pues del leopardo Hacemos unas líneas así Las juntamos con este delineador también que es de la Splash Hacemos pues las figuras pues de un leopardo O puedes hacerlo del felino que a ti te guste Ahora vamos a utilizar brillitos En la parte de adentro de las manchas voy a utilizar brillos En vez de utilizar sombras o otro color Pues la verdad se me ocurrió ponerle brillitos Y se veía la verdad bien bonito Ahora aplicamos un poco de iluminador en la parte del rostro Si es que gustan algunas partes resaltar Y también terminamos con lo que viene a ser los bigotitos Y pasamos un labial nude si es que gustas Y bueno pues mis dolls Eso sería todo Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Y bueno espero que les haya gustado este video Que es dos en uno Que es más fácil y práctico para Halloween Así que nos vemos mis dolls No te olvides de dejar mi dedito arriba Bye bye